La ocupación hotelera durante el puente del Pilar superó en Algeciras las previsiones que barajaba la patronal del sector de la hostelería en la provincia de Cádiz, Oreca, frente a un 37,8% de ocupación que se esperaba. En un principio finalmente el dato alcanzó el 60,3%. El municipio se sitúa así por delante de localidades como Jerez o el puerto de Santa María y se mantienen cifras similares a la media provincial que se sitúa en el 62,9%. Las pernoctaciones rozaron el 70% en el caso del sábado, el mejor día del puente según los datos de Oreca.